...clásica, que acompañan a la Macarena y la saeta que suena. La explicación es sencilla, fue Dios quien tuvo el antoño de regalarte a Sevilla, de regalarte a Sevilla. La cantante y cantadora onubense María López Tristrancho, la argentina, pocas veces tenemos la oportunidad, argentina, no la argentina. Sin el artículo, argentina. Desde el balcón de Juanita Reina, que inauguró ella misma, va a publicar la saeta en videoclip y la vamos a tener a Argentina el domingo 16 de abril en el programa de Canal Sur Televisión Andalucía 212. Como ustedes saben, por el cuerpo de Nazareno de la hermandad de la Macarena. Al cielo con la esperanza. Todos por iguales. ¡Ahí está él! ¡Panillao! Hace cuatro años, un día como hoy, a esta hora... Estaba doña Claro Panilla en el atril. Tratando de explicar lo que era la entrada de la Macarena, ¿no? Me empujan, resisten, me empujan, me vuelven a empujar. La Macarena es el tiempo que nunca pasa, que siempre vuelve, que se detiene, ¿no? Maravilloso momento, entrelazando esas marchas de la Macarena en el preón. Pues vamos a vivir ahora, pasa la Virgen Macarena de Pedro Gama en la Cerna. A continuación, coronación de la Macarena de Pedro Braña. Y para terminar, en el centenario del nacimiento de Pedro Morales, su granza Macarena, una inspiración divina. Una oposición hecha en la campana, en la calle. Andá de frente, Jorge. Jorge, esta tiene que ser eso que leo. No anda de frente, te digo. No anda de frente. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no no anda de frente 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!